No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdan los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y es para mí la locura automática Si volvieras a pasar lo que pasó Si le dieras otra opción a nuestro amor Yo te daría de todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y es para mí la locura automática Y es para mí la locura automática Y es para mí la locura automática Hoy vine a beber Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Aparte me pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Y por eso esta, esta Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Aunque no la quiero olvidar No puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Aunque no la quiero olvidar No puedo con este dolor Por eso esta, esta Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Y sanar este dolor Y por eso esta, esta Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Porque aunque hoy No la puedo olvidar No la puedo olvidar Voy a coger tremenda huma Para toda la noche vacilar Este menor que usted Este menor que usted La quiere conocer Por su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Acaricio su piel Te quiero confesar Te quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta Ya dímelo Es que no aguanto las ganas No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta Ya dímelo Y es que no aguanto las ganas Dame un chance